Ayer el presidente municipal de Puebla, Pepe Echedrawi, anunció la construcción de un colector pluvial en la colonia Nuevo Paraíso, que evitará inundaciones en la época de lluvias al permitir el desahogo del flujo de agua con rapidez. Esto durante un recorrido realizado con vecinos de esta junta auxiliar en San Pablo Xochimewacán, donde está esta colonia. El colector pluvial contará con la instalación de rejillas para desahogar el flujo de agua en los puntos más bajos de la zona, donde las afectaciones son más graves a partir de la acumulación de agua.